...del presidente Humantayala. Bienvenido a Venezuela. ¿Ha venido a participar en un acto muy emotivo, en solidaridad con el pueblo venezolano? ¿Sus impresiones? Efectivamente. Buenas noches a todos ustedes. Hemos venido a Venezuela con mi esposa Nadine, en representación del gobierno, en representación del pueblo peruano, a dar nuestra solidaridad con el comandante y amigo Hugo Chávez y con todo el pueblo venezolano. En estas horas aciagas, lo único que cabe para nosotros expresar es nuestra solidaridad, la unidad con la cual tenemos que trabajar y que fue justamente el sueño y el ideal del comandante y amigo Hugo Chávez Frías. Nuestro sentido pésame también para la familia de Hugo Chávez. Y ahora queremos justamente expresar con nuestra presencia y el dolor que nos embarga a todo el pueblo peruano. Hablar de Hugo Chávez es hablar de integración, de unidad latinoamericana. Yo creo que hablar de Hugo Chávez efectivamente es eso, es hablar del futuro. Es justamente seguir un sueño de unidad latinoamericana y creo que eso es lo que hoy día el presidente Hugo Chávez esperaría de todos. Perú es un ejemplo a seguir en el mundo. Yo creo que sí, yo creo que sí, lo que él ha mostrado es una amistad con todos los pueblos, una solidaridad y creo que eso es lo que hoy día hace falta en el mundo. ¿Líderes del señor Hugo Chávez y su gobierno? Yo creo que ha sido un líder continental y ha puesto a Venezuela en un sitial, en un lugar de liderazgo y que creo que hoy día mayoritariamente el pueblo venezolano está respaldando su gestión. Gracias.